En conmemoración al Día del Libro, el Ministerio de Educación realizó en Estelí la clausura de la Jornada Nacional de Lectura, Imaginación y Creatividad. Durante esta jornada, todos los niveles y modalidades educativas hemos promovido y motivado el gusto por la lectura y la comprensión lectora. Se han desarrollado varias actividades como cuentacuentos, como lecturas abiertas con la familia y la comunidad. El hecho de celebrar y conmemorar el Día del Libro para nosotros como Ministerio de Educación no es el evento de un día, sino una cultura que tenemos, que desde todas las asignaturas del currículo nacional se trabaja la lectura como elemento primordial para la formación integral y el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Queremos motivar a los estudiantes, a los docentes, de que todos tengamos ese espacio para recrearnos, para leer, para crear. Entonces, es para motivarlos y despertar el interés por el hábito lector. La presentación de obras literarias y demostraciones de estrategias educativas que se implementan desde las bibliotecas contribuyen a promover el amor por la lectura de los alumnos. Es importante porque los ayuda a leer y he leído los libros de cuentos y también el libro más importante es la Biblia. Es bonito ir a la biblioteca porque me ayuda a leer y saber cosas. El hábito de la lectura es bueno porque desarrollamos nuestra mente. Esta actividad se desarrolló en la terraza de la Casa de Cultura Leonel Rugama. Este es un reporte de Luisa Ruiz.